Más que Política González Calderín, muy buenas tardes a usted, bienvenida. Muy buenas tardes, le ha faltado también consumo y sanidad, que también delego esas dos áreas. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, estupendamente. Oiga, que también estuvo usted en la pasada feria institucional de Canarias, de Productos Canarios. Sí, un año más hemos querido estar allí, tenemos una relación bastante buena con San Mateo, con la institución, colaboramos mutuamente y hemos querido estar con nuestros productos agroalimentarios. Ha estado muy bien, estuvo esta vez un poco más floja que otros años. La coordinación hay que mejorarla, hay que entender que están en obra y eso, quieras o no, impide un poco el desplazamiento del ciudadano. Pero lo importante es que nuestros productos, los productos de Telde, estaban ahí posicionándolos y dándolos a conocer. Si te hago, podemos destacar estos cuatro años. Acá ha estado usted al frente de la Consejería, entre otras, Agricultura, Galería y Pesca. Hablamos de agricultura. Es la seña de identidad, la participación de diferentes ferias y la muestra de los productos de Telde. Sí, yo estoy la verdad que orgullosa de haber posicionado el producto en el mercado. Ya te comenté una vez que dejamos de ser un municipio desconocido agroalimentario a estar posicionados y a ser innovadores. Ya estamos preparando esta semana la Feria del Cabildo de Gran Canaria, que será ahora en mayo también. Además, este año ya vamos con novedad un poco lo que es la decoración y los productos nuestros, el queso, el vino. No, precisamente hoy se daba a conocer en Tenerife, pues la primera cata, al ganador de esa primera cata de gofio. No tuvimos la suerte de obtener ningún premio, pero sí estuvimos ahí luchando y compitiendo con los mejores gofios de Canarias. En este caso ganó la Gomera, que desde aquí lo felicito. Y de Gran Canaria, pues el mejor gofio ecológico fue para La Piña, que también además es un referente a la isla de Gran Canaria. Felicitarles y bueno, seguiremos mejorando y seguiremos apostando por llevar nuestros productos a todas esas catas para obtener ya no solo el premio, sino dar a conocer la calidad de los mismos. Eso quiere decir que tenemos que superarnos. Y quieras o no quieras, las diferentes ferias, pues ese instinto de superación, por lo cual llega a valorar lo positivo de cada certamen, de cada participación. Efectivamente, antes éramos nosotros los que tocábamos a las puertas para poder participar y ahora ya llaman a la institución, al Ayuntamiento de Telde, para que participemos además de una forma activa, ya no solo las diferentes ferias, sino además estoy muy orgullosa porque hemos conseguido este año el Congreso Mundial de Nutrición, que se celebró la isla en España y en Canarias, en este caso en Gran Canaria, en Alfredo Crao, estuvimos, fuimos el único municipio que nos invitaron a estar con los siete magníficos por la calidad de sus productos. Eso es un orgullo para nuestro municipio. Estamos hablando de un congreso donde pasaron más de 900 personas de todo el mundo, en los cuales hasta la científica que hace la dieta de los astronautas probó el aceite de oliva, probó el cochino negro canario, probó el gofio, probó la miel y salió bueno. Y evidentemente estábamos en época de zafra y probó nuestra naranja, la naranja de Telde. Eso es un orgullo. ¿Con objetivos marcados? ¿Cumplido? Nunca se cumple. Siempre hay que mejorar y avanzar. ¿Por lo cual queda mucho camino que camina? Sí, muchísimo. Siempre es poco. Siempre hay que mejorar. Estoy contenta con la labor que se ha hecho. Hemos posicionado, hemos levantado el sector agrario en Telde, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir apostando por lo nuestro, hay que seguir apostando por los agricultores, por los ganaderos, por los pescadores, porque no nos olvidamos que tenemos la cooperativa de pescadores en Melenara, que tenemos nuestra sardina de Melenara, que es una de las mejores sardinas de toda Gran Canaria, para ello, para seguir potenciando los productos. Además, ahora soy, desde hace un mes y medio, que mi compañero Francisco López está de baja, ha asumido sus áreas, llevo consumo y me he metido en el mercado, municipal, porque entiendo que el mercado municipal es el epicentro de los productos locales. Entonces, hay que potenciar ya no solo el consumo del producto local, sino que cuando entras a un mercado municipal, encuentres en cualquier puesto de ellos un producto. Digase el queso, digase una fruta, una verdura, la carne, el cochino negro canario, pero ya no solo el cochino negro canario, en Telde somos un referente, el cochino blanco también, potenciarlo. Bueno, pues vamos a estar ahí, vamos a estar con el Saborea Telde en el mercado municipal durante una semana, desde el 4 de mayo hasta el 9, con grupos folclóricos casi diarios, con talleres para escolares, con el Día del Turista. Van a ver unas plaquitas identificativas de cada puestero que tenga los productos y ellos mismos van a contar el producto de Telde que tienen ellos a vender en su puesto. El consistorio ha apostado en tener los productos de calidad en nuestro mercado, además que tiene que ser un referente, dinamizamos y ellos aprovechan y también venden más y sobre todo inculcar el kilómetro cero. O sea, de la tierra al consumidor. Es que el kilómetro cero partía en el 2011, podemos decir, en el 2011 el desánimo, la crisis, el abandono, porque los sectores primarios se encontraban abandonados, no escuchados, no participativos. Ese cambio del 2011 al 2015, que ya lo hemos hablado, pero la memoria estará ahí y que nadie le quite lo bailado. Hoy por hoy, esa iniciativa y ese ánimo y ese cambio de que esta crisis se puede superar, lo ha transmitido desde la Consejería de Agricultura, Ganera y Pesca, conjuntamente con todos los productores, agricultores y demás. Pues sí, hemos impulsado el sector primario, sus productos, a los productores y con menos hemos hecho más. Hay que tener ingenio, esta es época de ingenio. O sea, sin dinero hay que buscar ingenio y así lo hemos hecho. Yo partía, siempre lo digo, desde la Consejalía, del medio rural, con 1.500 euros. Es verdad que ya ahora en este presupuesto la alcaldesa ha visto que necesitábamos un poco más, pero ya no solo para cubrir la promoción de los productos, sino para poder facilitar con huertos de autoconsumo que se están preparando las ordenanzas. Me hubiese gustado haberlas hecho antes, pero claro, el gabinete jurídico tarda. Ya si sacas que te hagan unas ordenanzas fuera ya tienes que pagarle a un abogado, ya es un dinero que se te va y que no tenemos. Entonces se está trabajando, seguimos trabajando en ello, no hemos podido sacarlo en este mandato, los huertos, porque queríamos unos huertos de trueque y de autoconsumo. Le hemos pedido además al Consejo Insular del Agua, le hemos pedido la trasera de San Francisco. ¿Se acuerda que ahí había unas cadenas, que habían unos naranjeros cítricos? Bueno, las personas que regentaban en su momento esas cadenas de tierras, pues la abandonaron y se la devolvieron al Consejo Insular del Agua, porque esa parte de terreno pertenece al Consejo Insular del Agua. Nosotros se lo pedimos hace unos dos años, que es cuando ellos han adquirido otra vez la propiedad en sí de los terrenos. Tenemos un proyecto preparado para sacar unos 60 huertos que van a ir por medio de servicios sociales, con unas ordenanzas municipales, porque claro, ¿con qué criterio le das a una persona sí y a otra no? Entonces tiene que haber unas ordenanzas y con servicios sociales ver qué personas necesitan realmente. Entonces es un estímulo para ellos levantarse por la mañana, ir a plantar y lo que plantas lo consumen, es de autoconsumo y de trueque. Pues si tú plantas papas, habichuelas y calabacinos, y el otro plantas zanahoria, cebolla y puerro, puedes cambiárselo entre ellos, es de autoconsumo y trueque. Está prohibido la venta. Entonces, en una forma, el ayuntamiento ha hecho el proyecto, son 60 huertos, en principio sacaríamos de 10 en 10 para ir viendo la convivencia, le pondríamos además lo que es, cuesta dinero, o sea, hacerlo cuesta dinero, pero colocar hasta incluso el contador del agua, pues eso correría a cargo del ayuntamiento. Para eso se aumentó la partida presupuestaria a 20.000 euros, para una parte destinarla precisamente para los huertos, para comprar herramientas, para ellos, y en definitiva, productos fitosanitarios, incluir al técnico que dice el curso de fitosanitarios. Está todo planificado a la espera de la ordenanza municipal, pero seguimos trabajando. Otra de las iniciativas que ha tenido, ha tenido con estos jóvenes emprendedores que han llevado a cabo y se ha puesto en marcha. ¿En qué situación se encuentra actualmente? Pues mira, tuvimos hace como unos, no llega al mes, una reunión con los citricultores y la cadena de supermercados, además que en esta vez se firmó un contrato para posicionar el cítrico, ya que por parte de estos jóvenes agricultores y otros citricultores se sumaron en hacer una cooperativa y bueno, ellos están trabajando ahí, están trabajando, se han hecho cargo de diferentes parcelas o terrenos o huertos en la zona del Valle de los Nueves, pues esos señores que a lo mejor ya por su edad no pueden atender su huerto y sus hijos no quieren la labranza, pues ellos se están haciendo cargo de estos huertos y luego ya planifican por lo que es la venta, con una pequeña cooperativa que ellos tienen. Le hemos ofrecido la finca del Viso precisamente también para que se hagan cargo de ella, están trabajando de la parte de la Consejalidad de Patrimonio, están viendo a ver de qué forma se les puede hacer una sesión, porque no nos olvidemos que esa finca es del Cabildo de Gran Canaria y tenemos nosotros anualmente una renovación con ellos y seguimos trabajando con ellos. De hecho, estamos con nuevas ideas para ver cómo podemos canalizar, ya no solo con el cítrico, sino apostar por la batata también para hacer esas truchas, porque tenemos empresas que necesitan producción y no comprarla afuera, entonces van a tener una salida, porque aparte de nosotros de darles el apoyo, también estamos intentando canalizarles sus ventas, entonces ven que van a tener un futuro seguro. Ellos como decían, es que vale, nosotros hemos conformado esta cooperativa de jóvenes agricultores porque hemos visto que ustedes, en este caso, se refieren a mí porque soy la concejala, es la más cercana a ello, pero la institución les ha dado no solo el apoyo necesario para luego con la Feria de la Naranja o trasladarla a otras empresas para el producto, sino que hemos luchado con una cadena, con 14 establecimientos, que en la próxima Zafra ya tienen ya perfilado, además estoy súper sorprendida y muy agradecida, gratamente agradecida con la cadena del supermercado porque ya tenemos cerrado ya para la próxima Zafra, van a aumentar no solo los 14 establecimientos del municipio de Telde, sino saltar a otros municipios donde tienen los establecimientos, posicionar también la naranja de Telde, es muy importante. Por lo cual va comiendo usted terreno, no solo le va quitando las tierras al cabildo insular de Gran Canaria tomando posición de ellas, bueno, las tierras que están en Telde, como se despiste el cabildo, ya va comiendo por otro lado, sino también posicionando los productos de Telde en otros establecimientos de la isla de Gran Canaria. Sí, sí, luego aparte ya no solo la naranja, tenemos también las aceitunas, el aceite de oliva, tenemos una almazara que funciona perfectamente, además que ganó el premio hace poco, que es don José Luis Moreno, y están a la espera del registro sanitario porque tenemos otra segunda almazara de don José Medina, que también tiene un aceite excelente y están a la espera de que se le dé el registro sanitario para poderla comercializar. Yo la he probado, he tenido la oportunidad de probarla. Luego también hay una pequeña que estoy ahí con ellos a ver si compran otra almazara para hacer aceite de aguacate, que fuera en la República Dominicana tiene un éxito tremendo y nosotros tenemos una muy buena producción aquí en Telde, entonces estoy hablando con un agricultor, agricultor exportador, ver la posibilidad de que invierta en poner una almazara e intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a innovar, vamos a innovar. Están más vivos que nunca, que siempre se ha dicho que son consejerías, en una ciudad con la consejería de agricultura poco suena, ¿no? Pero están más vivos que nunca. Sí, es verdad que no tenemos las competencias, pero... Que no tienen las competencias. No tenemos las competencias. Usted no tendrá las competencias, pero las ha cogido. La competencia una gran parte la tiene el Cabildo de Gran Canaria, pero la mayoría, o sea, casi el 90% la tiene el gobierno de Canarias. ¿Y ese quién es? Eso me gustaría saber a mí quién es, porque ni estuvo ni se le espera, porque siempre me he quejado de que nunca me han atendido, he llamado 20.000 veces, no me atienden, y no me atienden, y no me atienden. Pero no importa. ¿Y cuánto le hace ya? Me ha atendido el Cabildo de Gran Canaria, que desde aquí además quiero agradecer al consejero Don Francisco Santana, que siempre ha estado ahí, cada vez que lo hemos llamado, cuando hemos necesitado un técnico, cuando hemos necesitado un apoyo, cuando hemos necesitado un profesional del sector, porque algunos de mis agricultores o algunos de mis ganaderos han tenido algún problema, pues con alguna plaga, enseguida nos mandan un técnico del Cabildo de Gran Canaria, analizan el producto a ver qué plaga es, hemos estado con los cursos de formación, que es importantísimo. Hoy, precisamente esta semana, se está dando un curso de fitosanitario, que normalmente te sale 200 euros. Nosotros lo damos en el ayuntamiento a las personas sin recursos, que no tienen ingresos, tenemos unas ordenanzas municipales, pues que no les cuesta nada, y otras, máximo son 60 euros, dependiendo de los ingresos que puedan tener, y son cursos que son 200 euros. Entonces, también agradecer la posibilidad de tener a esos técnicos, y seguimos, seguimos, la Casa del Agricultor, por fin está terminada, por fin está terminada la Casa del Agricultor, pues ya están a la espera del traslado. El Cabildo de Gran Canaria ha apostado, cuando entramos no teníamos recursos, habían recepcionado la obra, cuya obra no tenía ni saneamiento, manejamiento, tuvimos que buscar 21.000 euros, luego la normativa de la instalación eléctrica había cambiado, hubo que cambiar toda, hubo que buscar otros 16.000 euros, en definitiva. Es verdad que hace una semana que se ha terminado, porque incluso la íbamos a inaugurar hace un mes, con las lluvias estas torrenciales que hubieron, pues se filtró el agua, no tenía ni bota agua, pues hemos tenido que cambiar todo y poner sistemas de bota agua, en definitiva. Hoy podemos decir que la Casa del Agricultor está ya terminada, esta mañana pasé, está Divina de la Muerte, vamos a tener cursos de formación, estará Extensión Agraria allí, y estará la Consejería del Medio Rural. Nosotros nos trasladaremos, a nosotros nos queda solo colocar lo que es la instalación tecnológica, pero eso se coloca en tres días, y ya nos trasladamos y ya vamos a tener la Casa del Agricultor, donde los agricultores, ganaderos y pescadores van a tener un referente, un apoyo, un curso de formación, tenemos un aula que se está ya en proceso de homologarla, y bueno, por fin vamos a tener la Casa del Agricultor, que llevo luchando con ella, y me ha costado Dios y ayuda a sacarla adelante, por los recursos, por falta de recursos, pero bueno, a problema-solución lo hemos dado, que ha tardado, sí es verdad que ha tardado, pero lo hemos sacado, o sea, hemos sacado adelante una casa sin recursos, buscando otros recursos en otras administraciones, por eso le digo que el gobierno de Canarias ni ha estado, y no creo que se le espere, porque lo que es con Telden y un céntimo de euro para el sector primario, ¿Usted lo entiende? ¿Que si lo entiendo? Bueno, por una parte lo puedo entender porque no interesa, o sea, no interesa, Telden ha sido un referente, Telden ha sido un referente en este mandato en el sector primario, en posicionar ya no solo el producto en el mercado, sino en dar el valor añadido que tiene, como bien le decía antes, de pasar a ser un municipio que no contábamos, contábamos, somos un municipio que hemos innovado y estamos ahí, estamos en, ya no solo dándole, que mira que me ha costado por ser mujer, me ha costado un poco llegar, que siempre es lo que digo, pero estoy muy agradecida con los agricultores, con los ganaderos y los pescadores, mira, yo antes de ayer estaba en Melenara con los marinos, de 5 a 7 de la tarde que estaban cociendo ya las nazas, preparando la hora para la primavera, entrando, y yo estaba allí con ellos, yo era la única mujer, me pasé una tarde estupenda con ellos, o sea, ese acercamiento, y ahí recoges lo que son las demandas, el sentir de ellos, porque ellos salen a la mar y pueden coger faena o no pueden tener, y pueden estar a lo mejor una semana si la marea está mala y no poder coger ninguna captura, y tienes que escucharlo y buscar los otros recursos, y eso es lo que decía, jamás había venido un concejal o una concejala a pasar, primero que paso casi todas las semanas, para ver cómo están, cómo no están, también hay que decir que juego con la ventaja de que vivo en la costa, entonces suelo caminar todas las tardes y me paro, es que me paro con ellos a hablar, pues ya de ahí solo, ya luego me fui también con los marinos jubilados, bueno, ustedes cómo ven esto, qué cuentan sus hijos, dígame qué inquietudes pueden tener, entonces vamos buscando tipos de recursos, aparte tenemos una técnica en la concejalía, en este caso es la veterinaria, pero también le tengo dicho que diariamente me mire las subvenciones que hay, y desde que siempre hay una subvención, pues se llama a los agricultores, a los ganaderos, o a los pescadores, hay una subvención que te puedes acoger a ella, venga, te ayudamos a tramitarla, hay que estar ahí, eso es lo que quiere el acercamiento, el diálogo, el contacto con el político, o sea, no quieren el político de sillón, quieren el político que le escuche, que gestione y que les escuche, y sobre todo que le respeten, que sabe que su trabajo es el día a día, es que ellos tienen que levantarse para vivir, para poder comer, y nosotros tenemos que respetar que nos han puesto ahí precisamente para defender lo que ellos nos están pidiendo, o sea, el valor que tiene su trabajo, nosotros estamos gestionando dinero de todos los ciudadanos, no es nuestro, es un dinero de todos los ciudadanos, y eso tiene que ser respetado, o sea, y yo de verdad que en ese sentido me he visto luego arropada por ellos, en la semana pasada me decían concejal, ¿y qué vamos a hacer si usted ahora no está en el 2015? No pasa nada, aunque yo esté en la oposición, si salgo como concejal o si no salgo como concejal, yo voy a seguir trabajando, yo soy del Partido Popular, estoy en un proyecto del Partido Popular, y sea concejal o no sea concejal, voy a seguir estando, aportando por mi municipio para mejorar, gobierne quien gobierne, evidentemente yo creo que vamos a gobernar, que vamos a seguir gobernando, lo hemos hecho bien, o sea, es verdad que hay cosas que se podrían haber mejorado muchísimas, pero hemos estado ahí, hemos ordenado este ayuntamiento, es un ayuntamiento endeudado, pero la alcaldesa ha sido valiente, ha tomado medidas duras, no, durísimas, antipopulares, total, pero tenía la responsabilidad de sacar esto adelante, o sea, hemos impedido que nos intervinieran el consistorio, ya eso es un valor que hay que reconocerle, Darío López ha hecho un trabajo exhaustivo en economía, vamos cumpliendo con el déficit, separó un ERE de 300 y pico personas, en definitiva, que es realmente el peso del consistorio, después lo demás es el día a día, es verdad que el ciudadano quiere que no haya un bache, tener la seda limpia, que le ponen el jardín, tener una avenida limpia, en esas cosas se podía haber mejorado, incidió a lo mejor un poco más, pero la prioridad de la alcaldesa era ordenar el ayuntamiento, los tres primeros años lo hemos pasado realmente y francamente mal y el último año ha visto que hemos estado más holgados y hemos podido hacer más cosas y tener ya de sentar un poco más, llegar más al ciudadano, mira, ahí tenemos el Valle de Ginámar, cómo se está arreglando todas esas viviendas que llevaban muchísimos años pidiendo un SOS, y se cerraron. Que por cierto, el gobierno de Canela también en esa ciudad se ha hecho un poco lo guiri, por lo decir el turista. Al final yo creo que por vergüenza ha puesto la parte que le toca, pero la alcaldesa cogió ahí el toro por los cuernos y dice no, es que esta vivienda es que hay que arreglarla y están ahí, ahora ya están en la segunda fase, no sé si se firma la próxima semana ya lo que es la segunda fase, esas cosas hay que reconocerla, que es realmente lo que quiere el ciudadano que gestione realmente. Fue duro, muy duro, las críticas fueron bestiales al principio con las medidas, hasta a mí no me gustaban tampoco, soy sincera, hasta a mí tampoco me gustaban, pero es que había que tomarlas, y con menos hemos tenido que hacer más, hemos tenido que trabajar mañana, tarde y noche, de lunes a lunes se ha hecho, no hemos hecho ruido, hemos estado ahí, y bueno, y el último año se ha visto todo ese trabajo. Yo le puedo decir, como hemos cogido desde un año para acá, coger el pediólogo una vez en semana y ver cómo empresas quieren invertir en el municipio de Telde, o sea, es crecimiento más inversión, están creyendo otra vez los empresarios en el municipio de Telde, en los polígonos industriales de Telde, porque han visto que hay personas serias en el ayuntamiento, es verdad que hay que mejorar muchísimas cosas, pero también hemos estado ahí, dando la cara, la alcaldesa ha estado mañana, tarde y noche reuniéndose con muchísimas personas, para volver a tener la credibilidad que en su momento tuvo este municipio y que se perdió de muchísimos años, del mandato anterior, del otro y del otro, duro, durísimo, duro no, durísimo, pero hemos estado a la altura. Pero usted no cree que en estos cuatro años de gobierno el Partido Popular ha gobernado conjuntamente con Coalición Canaria, con el CCN, con CIUCA, con los dos los escritos, y quiero o no quiero, siempre ha asumido el rol de todo lo que se ha hecho mal, en esta ciudad de Telde, de todas esas medidas antipopulares que se han llevado a cabo, ¿no ha echado en falta de que este gobierno no solo ha sido gobernado por el Partido Popular, sino también por otras formaciones que han hecho la política de la Vestru? Claro, es verdad que a lo mejor el sentir que hay en la calle es que es el Partido Popular, pero el Partido Popular porque la alcaldesa es del Partido Popular, pero también el ciudadano reconoce que la buena gestión la ha hecho el Partido Popular, o sea, las medidas duras se las achacan al Partido Popular, pero la buena gestión también se las achacan al Partido Popular, o sea, yo abro el ala y me meto debajo, el ala es el Partido Popular y debajo son los otros, pero los ciudadanos ahí es donde tienen que valorar la gestión que se ha hecho, yo le puedo decir que nosotros hemos tenido una alcaldesa que no le ha temblado el pulso en coger un avión e ir a Madrid a sentarse con quien ha tenido que sentarse, acompañada de la delegada del gobierno para defender los intereses del municipio de Teldez, eso cualquier otro gestor no lo hubiese hecho, nuestra alcaldesa tiene una palabra, tiene un diálogo y un consenso, y además aparte es valiente, es valiente, entonces eso hay que reconocer, es verdad que se la achaca todo al Partido Popular, pero bueno, ahí el ciudadano se tiene que dar cuenta que quién es ha gestionado, y quién no, mide unas áreas y mide otras áreas. ¿No ha faltado ese diálogo, esa cercanía de María Calderín? ¿A dónde? ¿En otras áreas? No me ponga más que yo siete. Digo porque no me cansaré, y yo le transmito lo que transmite la oposición. Si analizamos en estos cuatro años en el consultorio, quien valora la oposición como concejala, de transparencia, de diálogo, de responder a las preguntas que se ha llevado por activa y por pasiva, el que ha estado ahí se llama María Calderín. Y es que para poner de acuerdo a toda la oposición cuesta un poco, pero en esto son unánime. Sí, hombre, yo la verdad que he de reconocer, y de aquí agradezco, pues siempre el respeto que me han tenido, y es el respeto que yo le doy a ellos. Yo cuando estuve en la oposición, también recibía mucho respeto y mucho diálogo, no con todo, es verdad que hay que decirlo, no con todo, pero sí que hubo algún concejal que otro, pues que tuvo ese respeto conmigo, cuando se le hacíamos alguna pregunta. Yo era, por ejemplo, la encargada en el mandato anterior de visualizar mañana tras mañana todos los decretos, pero no solo iba a ver el decreto, iba a ver la factura, a ver si correspondía con el decreto, la devolución, el por qué ha devuelto esto, el por qué, los remanentes, todas esas cosas, hay que mirarlas, y yo siempre encontré, no por todos, pero sí por algunos, y bueno, yo, mire, el que no ha tenido, el tiempo ha tenido, si tú respetas, te respetan, para mí primero son las personas, y después los partidos políticos, aquí hemos venido a trabajar por los ciudadanos, con una responsabilidad muy importante, debido a cómo estaban las arcas, y debido a la situación mundial, de crisis que hemos tenido, teníamos que ser, vamos, yo es que lo cogí como el que gestiona una casa, mi casa, entonces, yo no puedo fallarle a mi marido y a mis hijos, pues en este caso, con una responsabilidad mayor, porque no puedo fallarle a la ciudadanía, y yo soy muy crítica conmigo mismo, nunca estoy conforme, siempre quiero más, y siempre quiero, sí soy exigente, soy exigente, pero porque, porque me gustan las cosas bien hechas, con esto no significa que todo se haya hecho, hecho bien, se puede mejorar todo, nunca me conformo, con que está bien hecho, salió, no, 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 hay que seguir mejorando, y hay que seguir avanzando, porque la sociedad cada vez te pide más, y exige más, y con todo el derecho del mundo, es que están gestionando los dineros de ellos, es que, estamos hablando que no es una empresa particular, o sea, y estamos ahí porque ellos nos pagan a nosotros para gestionar una ciudad, a mí, yo a veces cuando me siento un poco abrumada, cuando vas por la calle, y te dicen, muchas gracias señora, por haberme hecho, no, mire, perdone, usted a mí no me tiene por qué dar la gracia, es que usted me paga para ello, entonces, tengo que intentar hacerlo lo mejor posible, y cuando me equivoco, me lo tiene que decir, con respeto, con el mismo respeto, que yo le tenga a usted, con diálogo, y con respeto, mis puertas de las concejalías están abiertas, ahora, cuando ya me faltan el respeto, yo no le falto respeto, con no decirle, mira, hasta aquí llegamos, entonces, si no, porque yo, ya no solo atiendo mis áreas, sino, entre todos nos ayudamos, porque a lo mejor, pues, otras áreas están más saturadas, y yo puedo atenderlo, y hacerlo traslado a mi compañero, para que el ciudadano, no se quede sin ser atendido, que eso es lo importante, yo subí hasta mañana, a la planta de arriba, a la parte de alcaldía, porque iba a buscar un documento, y habían dos señoras sentadas en el sofá, mire señora, la atienden, pues mire no, porque estoy esperando que venga el consejero, que era, no mire, es que quería el servicio social, pues mire señora, aquí no es, mire, usted vaya a servicio social, que está la concejalía, pero espere que voy a llamar, para ver si hay alguna trabajadora social, que le pueda atender ahora, en estos momentos, y gestionarle, y la señora dice, pues mire, es que llevo aquí tres cuartos de hora, esas cosas, que no pasa nada, que además, que estamos para ello, para informar, y dar lo mejor que tenemos, yo de verdad, que a mi cada vez, es que me gusta más, cada vez me gusta más, también juego con la ventaja, de que vengo de una familia, de vocación de servicio, también juego con la ventaja, que estuve casi, 18 años, pues, detrás de un mostrador, con el cliente, y eso quieras o no, te da una estabilidad, a la hora del diálogo, pero no solo has subido, a la cabeza del cargo, no, para nada, a mi yo no le tengo, ningún apego a la silla, es que lo que denuncian muchos ciudadanos, fíjese, usted por donde, ha roto usted con ese vínculo, y que es lo que busca el ciudadano, una persona, con diálogo, una persona, que administre lo público, como si fuera suyo, no que se apodere de él, sino como si fuera suyo, y respete a lo público, que es lo que busca siempre, la gestión, es otra de las demandas, sino vamos a lo que le está demandando la sociedad, en la calle, es lo que usted está palpando, es lo que usted está transmitiendo, está cubriendo todas las necesidades, de las personas. Sí, hay que escucharle, mira, hay muchas de las cuestiones a veces, cuando viene el ciudadano, es simplemente escucharle, porque realmente pedir, no pide mucho, o sea, hemos visto, mira, servicios sociales, tiene dos millones de euros, que tienen más presupuesto, que nunca, se le tramita, en caso de que tenga, falta de vivienda, bueno, nada más ha encontrado ahora, con los dos desahucios que había, la alcaldesa, pues desde que ha podido, pues se ha reunido, con la consejera Inés Rojas, y ha tramitado, además, esas dos viviendas, que le ha costado un poquito, a la señora Inés Rojas. Sí, se le ha costado un poco, la verdad es que ha sido lamentable, sobre todo, hemos visto la situación, vamos, denigrante, de ver a una señora, ya no de nuestro municipio, sino de cualquier otro, cargar con casi 70 años, a su hijo, para poderlo sacar, eso no se puede permitir, eso no se puede permitir, eso me parece una aberración, además, sobre todo, porque, las políticas sociales, es lo que demanda, el ser humano, el bienestar social, es importantísimo, es muy importante, de hecho, además, la partida, se ha aumentado, en políticas sociales, en Telde, aparte de la ayuda, que tenemos, del Cabildo de Gran Canaria, y la subvención, que viene, del gobierno, de Canarias, se reestructuraron, las UTE, para llegar a un acercamiento, tenemos la directora, de servicios sociales, Silvia, que está haciendo, un trabajo magnífico, y sobre todo, debido a la gran demanda, ese reconocimiento, a esas profesionales, que han estado ahí, en cada UTE, porque han trabajado, triplemente, por la demanda, que ha habido, y bueno, en definitiva, es complicado, a la hora, cuando te llega alguien, dices que no puedo pagar, el agua y la luz, pues vamos a intentar, a ver de qué forma, y bueno, han habido, esos dos millones de euros, que ha puesto, la alcaldesa, precisamente para, es poco, es verdad, porque siempre, hay que ir aumentando, pero, pero sí que lo tiene en cuenta, y se sigue trabajando, para mejorar en ello. Nos quedan cinco minutos, de entrevista, no me gustaría, dejar esta entrevista, y sobre todo, sin hablar de playas, porque hemos salido, de un periodo, mini vacacional, que es Semana Santa, pero ahora tenemos, la vuelta a la esquina, el verano. Sí, tuvimos playas, además, pues, transcurrió fenomenal, las playas se llenaron, estuvimos a la altura, también en limpieza, Héctor Suárez, desde aquí, también, agradecerle, que incidió, sobre todo, en los festivos, que fueron mucho seguido, en la limpieza, en poner un, una, un extra, por la tarde, para retirar, toda, todo ese sobrante, del, 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 de los contenedores, y, y bueno, tenemos la playa accesible, que la estrenamos, muchísima gente, hemos comprado, un kit, además, de medioambiental, de pipas, cigarrillos, tetravit, tapas de botella, y, la semana pasada, empezamos, además, con, con el centro, educativo, de mar pequeña, con talleres, de sensibilización, medioambiental, vamos a estar, todo este mes, con ese kit, y luego, ya pasaría, a la empresa proactiva, el kit, para, hacer esos talleres, durante toda, toda la semana, y, invitarle, ya que tengo la oportunidad, de estar aquí hoy, que, este, este sábado, el próximo sábado, día 25, es el primer, fotosud, costa de Telde, va a ser en Melenara, de 9 a 1 y media, y luego, la entrega de premios, será el domingo, y podremos ver, ahí, pues, la magnífica galería de fotos, de flora y fauna, de nuestro litoral. Oiga, que hay instalado, por ejemplo, en la playa de la delita, Solario. Sí, hemos instalado Solario, hemos arreglado, la avenida, que fueron 20 mil euros, hemos cambiado todo, el hierro, por, por, por acero, hemos recibido, ya, los 30 pipicán, que van a ir, a todo lo largo del litoral, hemos logrado, además, con el Cabildo de Gran Canaria, en este caso, con el consejero Melchor Camón, 15 biosaludables, porque, sabes que muchos de ellos, de la costa, están oxidados, y fue un compromiso, que le arrancamos, hace como dos meses y medio, y hemos podido, una parte la pone el ayuntamiento, y otra parte la va a poner, el Cabildo de Gran Canaria, y luego, ya perfilando, toda la, la, la campaña de verano, y ya, si les puedo adelantar, porque ya llegó esta mañana, vamos, sabes que no tenemos, presupuesto para tener, presencia física, de salvamento y socorrismo, en todas las playas, tenemos en cuatro playas, pero, hemos adquirido, tres, tres kits, de SOS, que se van a instalar, en puntos estratégicos, donde no están, pues, como la parte de Ginamar, otra va a ser, en la parte, entre Salineta, y, estos riscos, que son acantilados, entre Salineta, y Agua Dulce, y, el otro, irá, pues, por la parte de Tufia, son unos puntos, que van, con una, con unas placas solares, y están conectados, con el Servicio Canario de Salud, y con la empresa nuestra, de Proactiva, que, que vigila las playas, entonces, tú vas a apretar el, el botón, y, y salta la alarma, y ya se sabe, dónde están, y entonces van, a, a Tiroh, es un SOS, como el que se encuentra, está por la carretera, pues, es una inversión, de 7000 euros, que he podido, también, lograr, y tenerlo, vamos a ser pioneros, también, en tener puntos de SOS, en la costa de Telde, no se lo ha dado, buena noticia, mayor seguridad, en nuestras costas, sí, cuatro años, de gobierno, que se ha ido rápido, muy rápido, sí, obtuvo un intervalo, de siete meses, ausente, con, por problemas de salud, pero, bueno, vino con las filas cargadas, y, con muchísima ilusión, sigo con la misma ilusión, cada vez más, y ya le puedo decir, hemos trabajado, para estar ahí, si salgo como concejal, seguiré, apostando, por, por sacar este municipio adelante, y, en el caso de que no salga como concejal, voy a seguir trabajando, por mi partido, con los concejales que estén, en las mejoras, para, para poder llevar, pues, emociones, en propuestas, en definitiva, y, yendo a los medios de comunicación, a trasladar, las propuestas del Partido Popular, mi partido. Pues, le agradecemos que, esa disponibilidad, que siempre, por lo menos con nosotros, hemos podido contar con usted, en su presencia, gracias por estar con nosotros, se lo ha ido el tiempo volando. Sí, yo agradecerles también, el trato, siempre exquisito, que han tenido con mi persona. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. nos vamos, y le dejamos a ustedes, con la programación, de canal 4TV. Oye, hemos estado hablando, interesantemente, con personas muy allegadas, con políticos, y políticas, en esta segunda parte, cercana, demanda, que lleva, a cabo, por parte de los ciudadanos. Fíjese usted, por donde, como las personas, en este caso, el valor, que tenemos, en la política, cuando tachamos, o ponemos etiquetas, en la política, todos los políticos, no son iguales. Por suerte, en esta isla redonda, de Gran Canaria, que es la más cercana, y en los diferentes municipios, tenemos políticos, que sí, trabajan por el pueblo, que sí, se viven por el pueblo, y sí, se preocupan por el pueblo. Y claro, muestra, hemos tenido dos botones. En la primera parte, hemos tenido al alcalde de San Mateo, don Antonio Ortega, y hemos cerrado, con doña Inmaculada, González Calderín, concejala del Ayuntamiento, del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros, compartiendo este tiempo de información.